¿Qué ha pasado conmigo? Con todo supongo. Ya no sé lo que soy. Pero creo que es mejor así. Hay libertad al no saberlo. Una vez que lo sabes no puedes escapar. Te persigue como un fantasma. Te mira con tus ojos. Te habla con tu voz. Duerme y despierta a tu lado. Mamá suele decir que no hay que temerle a la presencia de un fantasma. Sino a su ausencia. Pero es doloroso no pretender. Mamá suele decir que no hay que temerle a la presencia de un fantasma. Y ya no. Y ya no. Y ya no. Amén. 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 Maman. Amén. Amén.